Música Que tal amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de SocoporTV El día de hoy estamos en un evento muy esperado Se había postergado, se pasó para otra fecha por inconvenientes externos Y acá estamos por fin en el Test Ride Demo En la Costa Verde Magdalena, como pueden ver Están todas las marcas de motos Es un evento diferente porque aquí no es solamente ver Sino aquí es probar lo que tantos quieren Mucha gente no sabe que moto comprarse, por cual decidirse Y lo mejor para decidir que es probar Y como pueden ver, no podíamos faltar como Universo Motero de Socopor Y somos el stand más grande de todos Desde el giro que comienza acá a la derecha Para todo el área de acá estamos con Lifan, KTM, Hood Barnab, SFX, Turo, Michelin Todas las marcas que el Universo Motero de Socopor tiene Así que acá estamos, vamos a dar una vuelta viendo todo lo que hay Vamos a conversar con la gente y vamos a vacilarnos Full moto como siempre Una de las marcas más sólidas de motos actualmente en el Perú y el mundo Es Giro Motos Representada obviamente por Universo Motero de Socopor Con este super stand que tiene todos los modelos Y si en el Perú se habla de Giro No se puede dejar de hablar del gran Dani Montoya Desde Pucalpa, acá Mi hermano Dani Montoya conocido como Cañamón Sé que es un gusto tenerte por acá Qué chévere que estés por aquí Siempre nos encontramos de vez en cuando por alguna parte del Perú Porque ya que, no solamente el Perú, porque tú estás por todos lados Cada vez que entras tus redes, estás en todos lados Así que, un gusto tenerte por acá Y cuéntame, ¿cuál es la novedad del Giro? Guau, gracias hermano Estamos acá en el evento Hemos traído todas las motos para testear Toda la tecnología de Giro Vengan, prueben, testean Sientan el verdadero poder que tienen nuestros motores Hemos traído la Advance 200 Ahora con radiador de aceite La Giro Hank 160R De 0 a 60 en 4.17 segundos La Giro Ignitor La Eco 368 kilómetros por galón Es una moto realmente económica Para la chamba, para el diario Entonces tenemos todos los estilos Y para la ciudad Nuestro scooter dash Es impecable La X-Pull 200 Ni qué decir Porque creo que No sé qué ciudad del Perú Te falta recorrer en la tuya Que la has tuneado Increíble Una moto que se deja tunear Como ella sola Guau, yo tengo la X-Pull Desde su versión carburada Que el primer viaje fue Pucallpa al Cusco Muchos decían No, es imposible Pero se logró Se pasó todos los climas Mejor dicho Para llegar al Cusco Pasamos a la FI Hemos recorrido todo el Perú Y ahora con la Advance Ya hemos llegado a Brasil El año pasado en octubre Entonces estamos dándole Por todo el país Con el Kid Rally Es una moto Como dice Leo Que se deja tunear Como quieras Puedes hacerla muy scrambler Puedes hacerla muy endurera Muy off-road Así que Personalízala tu estilo Y disfrútala Hermano Gracias siempre por tus palabras Qué gusto tenerte aquí Y nos vamos a despedir De esta escena Con una frase tuya Chapa tu moto y Viaja Estamos ahorita Con la marca Que corre por mis venas Sangre naranja KTM La que represento yo La que compito La que manejo todos los días RC390 Adventure 390 Para que recorras todo el Perú RC200 La más potente En su categoría 26 caballos de fuerza Suspensión WP Barras invertidas Frenos Vibre Todo La serie Duke Yo manejo una 890 Ahí está la más chiquita La 390 La 250 Siempre la marca más racing Con todos los componentes La marca más racing del mundo KTM Ready to race No podemos hablar de KTM Sin hablar de la marca hermana Urbarna Una moto Con una presencia Increíble En este caso Acá estoy con una Esbar Pilen Totalmente personalizada Pintada en vivo En una de nuestras tiendas Por el gran pésimo Un artista increíble Conocida en Perú Y toda Sudamérica Puedo ver toda la línea Con el nuevo line up Con unos colores Únicos Que solamente El universo motero De Socopor tiene Son colores especiales En el Bar Pilen 250 Y 401 Estoy aquí En la parte de motos Lifang Una marca súper sólida Que representa el grupo Socopor hace muchos años Con una gama Muy completa De motos Para iniciarse Motos de diario Motos de trabajo Motos para viajar Todo Pero cuéntame Que modelo hemos traído Hoy día Que es lo nuevo Que tiene Lifang Que tal Leo Como estas El día de hoy Hemos traído Todos los que son Modelos Prácticamente urbanos Tenemos motos Económicas Súper Súper confortables Que en este caso Viene a ser La conocida Liberty Ya La está el 825 Y luego Un modelo nuevo Que acaba de llegar Que es la Lifang SS1 Que es una versión Súper súper Dissecada Para el público De hoy en día Lo importante es Que un grupo Como Socopur Tenga toda una línea Una oferta completa Desde KTM Giro Y otra moto Lifang Que son súper buenas Y al alcance Como tú dices Para que hoy día La gente venga Y se vaya sí o sí Con su moto La salen Lifang Garantía y respaldo Del grupo Socopur Bueno Quiero decir algo Esperen Pienso Hay alguien que siempre Está conmigo Acá Y se presenta En todos los eventos En todo lo que hacemos En todas las carreras Entrenamientos En todo lo que Socopur Hace mi hermano Sergio Salazar Desde arranque Hermano ¿Cómo la ves? ¿Qué tal el evento de día? ¿Qué tal todo lo que Socopur ha armado? Nada el evento El evento está bravazo De verdad Hay un montón de gente Probando motos La cola de KTM Juzgarna no para No para Giro Lifang Juzgarna KTM Motul SFX La gente cotizando Probando Preguntando Y nada Compartiendo con la gente Para que sigan aprendiendo Y probando esa moto De sus sueños Que algún día Se la podrán comprar Ojalá pronto Y que el grupo Socopur Universo Motero Tenga la oferta completa Ya sea aspiracionalmente Con una KTM Con una Juzgarna Con una Giro Con una Lifang Con una moto Para todo el alcance Y que al final Eso es lo que queremos transmitir Claro De todas maneras O sea Por ejemplo Yo soy un claro ejemplo Que vengo Hace unos 5 años Y hago el tema motero He tenido un montón De motos chinas Super aspiracional Siempre viendo por ahí Que chévere una KTM Que chévere una Juzgarna Poco a poco Yo ahora tengo una KTM RC200 Y así un montón de gente Y si por ahí estás comenzando Puedes comenzar con una Lifang Puedes comenzar con una Giro Luego arrancar con una KTM Por ahí aspirar a una Adventure Comenzar a viajar El universo motero Tiene todo Así que mi hermano Yo feliz Siempre chambear juntos Diverte en todos lados Así que nada Ahora sí Hay que ser la coreografía Que practicamos Una de las preguntas Más frecuentes Que a mí Como piloto Como motero ¿Qué aceite? ¿Qué sangre lleva mi motor? Yo soy 100% Motul Le confío en la calle Y para ir a fondo En cada competencia Siempre Motul Motul es la marca Número 1 del mundo Y no solamente aceite Para motor Tiene toda una línea De lubricante Como podemos ver Reparador de llantas Limpieza de cascos Limpia cadena Lubricador de cadena Y aceites De todas las líneas ¿Ves? 7100 Yo por ejemplo El que uso es este Este es el que estoy usando El 7100 2050 full sintético Lo uso para el día a día Y para carreras Mi motor va impecable No me ha pasado nada Nunca con mi KTM Bien cuidada a fondo En la 890 cada carrera Con Motul Aparte de esto Tiene refrigerantes Para autos Para camiones Para todo Motul es una marca muy grande Y está representada aquí Hablar de motos Es imposible Sin hablar de llantas Neumáticos Es los zapatos Los chimpones De un futbolista De cualquier deporte En lo que sea Las motos es igual De llantas Está la confianza En el agarre En el día a día En las frenadas Que no solamente Sea performance Sino también seguridad En el grupo Sucufur Hay una línea Muy grande Muy grande De una marca propia Como es SFX Para cada tipo De moto de trabajo Del día a día De lo que sea Luego está Una marca tan reconocida Como Mitas Unas que yo he usado Mucho para probar Línea de tierra De motocross Presente en campeonatos mundiales Para toda la línea Completa Luego está Duro Una marca También súper de trabajo Ya está de motocross De enduro De enduro También en líneas completas Y por último Una marca top A nivel mundial Usada en el MotoGP Michelin Con una línea De pilot street Pilot radial Tira las anacuas De día a día De calle La power cap De circuito Entonces Socopur No te ofrece Una marca Te ofrece Cuatro Con todo el respaldo Y toda la línea Completa Así que ya sabes Si quieres buscar El mejor remate Como esta moto Acércate a Socopur Motorsports Bueno No podemos dejar de hablar De ropa y accesorios Una línea muy importante Grupo Socopur Y bueno También KTM Bikes Una oferta increíble Que presenta KTM Group Con unas bicicletas Desde una línea De entrada Pero con todos los componentes Únicos Buenas suspensiones Todos los componentes Que una bicicleta Necesita para darle Todo lo que quieran Desde la más baja Hasta la más alta Para un profesional No puede faltar Alpinestar Mi marca favorita del mundo La marca que uso De protecciones La marca de mi bota De mi guante De mi monotraje Vemos que tiene Toda la línea A Chervis Airo Más ropa casual También tenemos Aceite Motul Acá en el carrito de ventas Pueden acercar Con las vendedoras Hay super promos hoy día Encuentras aquí Y vuelvo a decir Si no vienes hoy día Y no aprovecho Estos descuentos Puedes acercarte A cualquier tienda Socopur Motorsports Más cercana Y adquirir Lo mejor de lo mejor Estamos aquí En la cereza del pastel El probar motos El grupo Socopur Ha traído más de 15 motos Vemos para probar KTM RC390 Smart Peel en 250 RC200 Tup 200 NG La Lifang La Hero Acá decides Acá pruebas Yo te aseguro Que si pruebas hoy día Una KTM No vas a querer bajarte Nunca Si quieres una línea De entrada Para recién comenzar Está Lifang Está Hero Lo importante es tener Un respaldo sólido De una marca tan grande Vamos a ver a los muchachos Que están probando Para que den su experiencia propia Acerca compañero Prat Estamos para las redes Socopur TV Te he visto probar la 200 NG ¿Qué te ha parecido? Mucha buena Si los frenos Se sienten ahí El ABS se siente bien Agarra bien A pesar de que ahí era vía Se coge muy bien Si no no La vuelta normal Y el torque ¿Qué tal? ¿Lo has sentido bien? Si si En segunda nomás Para el toque Si al toque nomás Recomendada entonces ¿Puede ser la próxima? Si recomendada Y eso que no he probado Tercera, cuarta, quinta Pero recomendada Gracias mi hermano Muchas gracias Luis estamos para las redes Socopur TV Has probado la RC390 ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido? La verdad que es una moto Muy potente Muy fuerte Tiene un torque maldito Me asusté porque Yo manejo una 300 Una onda Y esa pucha Me hizo como que Me causó otro tipo de emoción Lo que pasa es que las KTM Vienen con el motor Lo más apretado posible Para que te entregue ese torque Así sea en primera Segunda Hasta tercera Rápido Los frenos Si, muy seguro Puede ser la próxima Recomendada Si, claro Esa o en otro color Si es que hubiera ¿No? Pero la moto en sí La moto en sí Recomendada De verdad Muchas gracias Me he encontrado acá Como un personaje Que es el hombre Que me acompaña En todas las carreras A mí Al gran Ian Salazar Nuestro campeón latino Mi hermano ¿Cómo está? ¿Qué tal el evento de día? Repleto Repleto Como se dice Rayando acá Con KTM La marca siempre top Si está Brian Kochachi Peor todavía Ya está Brian Kochachi De Perú para el mundo ¿Si o no? Más nada Rayando la muerte Más nada Hermano ¿Cuál es tu nombre? Anthony Hermano Te he visto probar ahí La Duke 200 ¿La habías manejado antes o no? No Había probado las Adventure ¿Y qué tal? ¿Qué te ha parecido ese torque? Ojalá bien rico Yo vengo de una 160 Un Apache El cambio en el torque Se siente bastante Si, si Se siente también La ligereza transmitida Con la suspensión Y los buenos frenos que tiene Claro Y aparte por la posición De manejo al ser naked Es bien cómoda ¿Le recomiendas? Entonces puede ser La próxima nave Si, si Si te gusta la velocidad Y como para venir para la ciudad Que es una naked Es perfecta Chévere mi hermano Muchas gracias Estamos para la red de Socomport TV Te he visto probando La KB T200 ¿Qué te ha parecido? Muy bueno Muy bueno De estabilidad Torque La comodidad Excelente La comodidad Estabilidad hermosa Y va despacio En las curvas Muy bueno Te recomiendas Puede ser la próxima nave De ley Chévere mi hermano Paso Paso Gracias Jorge Hola Te he visto probando La Juzgarna de Smart Peel En 401 ¿Qué te ha parecido? Hermosa Una buena moto O sea La conducción La velocidad Es suavecita Pero otras motos Que es más difícil curvar De hecho una moto Pero súper recomendable Es una moto diseñada Que mira A pesar de que no está Hay imperfecciones en la pista Ni se siente Frena bien No patina nada No patina nada O sea Las curvas perfectas La velocidad de primero O sea Como jala primero También chévere En general la motora Aza ¿Te recomiendas entonces? Sí, sí, sí De todas maneras Muchas gracias Y bueno amigos Hemos llegado a la parte final De este capítulo De Socopur TV Aquí en dos días A full en el Test Ride Demo En la costa verde De Magdalena Si no pudiste venir Acércate a cualquier tienda Socopur Motorsport Para que aproveches Todas las ofertas Que hay por estos días Ropa y accesorios Neumáticos Y todas las marcas de motos Que el universo motero Trajo aquí al Test Ride Demo Un evento Donde se ha podido Llegar al público En general Por completo A los que piensan Comprarse su primera moto A los que quieren renovar A los que quieren dar el salto A los que quieren una moto deportiva Viajera De diario De chamba Etcétera Si te gustó este video Dale like Activa la campanita Suscríbete al canal Y no te pierdas Todos los capítulos Y todos los que ya tenemos subidos Aquí en Socopur TV ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!